Hola, hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy me van a acompañar a buscar a un lino pequeño. Si tú ya sabes cuál es, escríbemelo en los comentarios antes de seguir viendo el video. No hagas trampa, no lo adelantes. Hay que tener mucho ojo porque lo podemos confundir con el Moshops. Yo lo encontré en esta zona, pero lo he visto muchas veces cerca de la playa. Muy bien, si dijiste que era el litrosaurio, ¿adivinaste? Para tamearnos solamente necesitamos darle de comer por detrás, ya sea bayas, vegetales o flores raras. En este caso yo estoy usando flores raras y te lo recomiendo para que lo puedas tamear más rápido. Y una vez tameado, ahora sí les voy a mostrar por qué este pequeñín es tan especial. Y esta bebida te puede servir mucho si apenas vas empezando. Solamente tienes que ponerlo cerca de algún dino y abres su inventario y le das en acariciar. Y esto te puede servir mucho para subirle la experiencia a tu dino y a tu litrosaurio también. Y si tú tienes más de un dino, solamente ponlo cerca del litrosaurio. Pero hay que tener en cuenta que tiene un rango, así que solamente trata de que estén dentro de ese rango. Y esto es algo bastante práctico y que nos puede servir mucho. Ya que yo por ejemplo cuando salgo, bueno pues dejo allá mis dinos con el litrosaurio y así pues mis dinos van subiendo de nivel. Y bueno amigos, eso sería todo para el video de hoy. Si les gustó no olviden dejarme un like y comentar si les gustó este video. Y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos. Adiós.